Mini banderillas de salchicha, quedan súper buenísimas, así que acompáñame a prepararlas Vamos a unir en un bol harina de maíz amarillo, azúcar, sal, polvo hornear y harina de trigo Recuerda que en la descripción te dejo todas las cantidades Y luego añadimos un huevo, aceite, leche y batimos muy bien hasta que nos quede una mezcla así como esta Después vamos a preparar las salchichas las cuales deben estar bien secas Y les pondremos un palillo por un extremo de esta forma Yo estoy utilizando mini salchichas, pero tú puedes utilizar del tamaño regular y cortarlas Las sumergimos en la mezcla que hicimos y rápidamente la llevamos al aceite que ya debe estar a temperatura media alta Sostenemos por algunos segundos y luego podemos soltarlas Estarán listas cuando ya estén doraditas así como esta, quedan mega deliciosas Y si te gustó el video, comparte la receta